Les saluda la nutricionista Indira Pérez. En esta ocasión les daré recomendaciones a pacientes oncológicos enfocados en la prevención del COVID-19. Hacer meriendas que ofrezcan vitaminas y permitan elevar nuestro sistema inmunológico. Aunque el paciente oncológico esté sufriendo por quimioterapia o cualquier tipo de padecimiento que tenga junto con su enfermedad, requiere hacer actividad física, ya que si él está bajo de peso, obviamente tiene mayor facilidad de que pueda adquirir un virus o una bacteria. De igual manera sucede cuando el paciente tiene un sobrepeso. Existen diferentes tipos de patologías, en este caso de paciente oncológico, que puede hacer que él no quiera consumir la ingesta adecuada de calorías. Entonces de esa manera nosotros se hace la recomendación que se pueda hacer un suplemento nutricional aparte de sus alimentos normalmente. Prevenir está en tus manos.